Una plaga de gigantescos insectos ha caído sobre el norte del país. Una plaga de grillos en Chulucanas. Este es el precio uno. En las calles, casas, colegios, supermercados y hasta conciertos. Nadie se salva de la plaga de grillos. Aquí seguimos con los grillos. Acá hay otros sacos que están llenando de grillos y aquí hay unos 10 sacos de grillos. 10 sacos. Una locura. No se le calcula aquí. Las plagas causan terror en la vida del ser humano. Desde tiempos ancestrales han sido asociadas con el mal augurio. Está comprobado que destruyen cosechas y anunciarían la llegada de un nuevo fenómeno. El brillo es un insecto que se ha traído básicamente por la luz. Ha traído además por la humedad y por el calor. Hace unos días, una plaga de grillos llegó a las partes más cálidas del Perú, Piura y Lambayeque. Al principio se evidenciaron pequeñas cantidades de insectos en las plazas, pero ahora estos insectos se han multiplicado formando criaderos. Las imágenes impactan y preocupan. Nuevamente hay que limpiar. Y nuevamente en la noche vienen estos grillos. Y ocupan este lugar. Ya lo han hecho como una madriguera. Están arriba, ellos sí están vivos. Los que caen acá abajo van muriendo. Es la primera vez que se ve así bastante cantidad de grillos. Incluso un colegio ubicado en el distrito de San José, en Lambayeque, ha tenido que suspender sus clases presenciales debido a la invasión de grillos. Imágenes que parecen sacadas de una película de terror. Nuestra institución educativa Felipe García Figayo se encuentra en un gran estado ya que los grillos se han apoderado de nuestra institución. Aquí podemos observar cómo los grillos se han acumulado en las esquinas de las aulas, pasadizos, sillas y carpetas. Todos esos días. Sí, de ayer. Poco a poco vamos iniciando. Del mismo modo, una fiesta popular del cacerío Sincape, en Lambayeque, fue interrumpida por la llegada masiva de los grillos. Los cantantes intentaron continuar con la celebración, pese a que estos insectos aterrizaron en sus espaldas. La luz blanca atrae mucho más que las otras luces. Aprovecha cualquier apertura que hay en el domicilio, ya sea por un cable eléctrico, una cañería, debajo de las puertas de los domicilios. Y por ahí ingresa este insecto. Después de las lluvias intensas, las inundaciones y la pobreza que dejó el ciclón Yaku, el norte del país se enfrenta a esta terrible plaga, que sería apenas el inicio de todo lo que se viene. ¿A cuánto peligro están realmente expuestos los pobladores del norte? Lo averiguamos en instantes. Está con nosotros el doctor Marco Almerí para hablar de este tema que realmente alerta a la población. Y la pregunta es directa, doctor Almerí. ¿Esta es una alerta sanitaria, esta plaga de grillos en el norte? Mire, la presencia de esta enorme cantidad de grillos en el norte del Perú efectivamente constituye una amenaza a la salud de las personas. Y no porque estos grillos transporten o sean reservorios y tengan relación directa con enfermedades infecciosas, sino porque la muerte de estos grillos significa caldo de cultivo para la reproducción de virus, bacterias, porque se están muriendo en cantidades enormes. Y esto es un producto orgánico. Es como cualquier producto orgánico que cuando muere entra en un proceso de putrefacción y por tanto contamina el medio ambiente y se convierte en foco infeccioso. Bueno, aquí hay varias cosas que la población tiene que saber y hay muchos mitos y también verdades que hoy vamos a conocer con nuestro invitado. Así es que le voy a pedir al doctor Almerí que tiene ahí la paleta de mito o verdad que responda ante las preguntas. ¿Mito o verdad, doctor Almerí? ¿El grillo transmite enfermedades infecciosas? ¿Mito o verdad? Mito. Mito. Y esto porque está claro que el grillo directamente no es reservorio ni intermediario de alguna enfermedad infecciosa. Sin embargo, sí se ha visto que en lugares como estos, donde hay una gran cantidad de grillos que terminan muriendo, esta carga orgánica que entra en proceso de putrefacción contamina el medio ambiente y sirve de caldo de cultivo para la proliferación de bacterias que a su vez luego pueden subsecuentemente provocar enfermedades infectocontagiosas. Siguiente mito o verdad. ¿La plaga de grillos anuncia la llegada de un desastre natural? Es un mito, es un mito, pero, pero... Sus peros me preocupan, doctor Almerí. No, lo que pasa es que en realidad está descrito, hemos encontrado literatura de personas que en el pasado lo han asociado. No, por gusto ha llegado hasta nuestros días esos dichos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hemos podido ver es más bien que pos, después de grandes cambios en temperatura del medio ambiente y grandes flujos de lluvia, pues aparecen estas plagas, no solamente del grillo, también del saltamonte, también hemos visto de los que lo llaman los chapulines. Los chapulines. Le comentaba que yo estuve en Tumes en el mes de mayo y había una plaga de chinchorros. Los chinchorros, así es también, ¿no es cierto? Entonces, estos encuentran en el verde del pasto, de los arbustos que se reproducen, porque aumenta la temperatura, aumenta el agua, entonces las plantas crecen y es un caldo de cultivo para estos, estos grillos que comienzan a reproducirse en una gran cantidad. Fíjese, cada uno de esos grillos, hembra pone 200 huevos. ¿Cada grillo? Cada grillo pone 200 huevos. Y como con esta temperatura, la que tenemos, en 10 días se eclosionan esos huevos, entonces ya vamos a tener 200 nuevos grillos. Y viven entre 4 a 6 meses, es decir, medio año. Y por eso es que es un problema, porque claro, hoy dicen, no utilicen insecticidas para erradicarlos, pero vamos a tener que soportarlos 6 meses, es la pregunta. ¿Ese es justamente el siguiente mito o verdad que traía para usted? ¿Los insecticidas eliminan la plaga de grillos? ¿Es un mito o una verdad? No, eso es una verdad. O sea, un insecticida, claro que podría eliminar esta plaga. El tema es que estamos valorando riesgo-beneficio. ¿Qué ha dicho la autoridad? Yo no quiero confundir, la autoridad ha dicho que no usen insecticidas porque se podrían usar en demasía y esto podría subsecuentemente... Pero fumigar siempre ha sido una solución para cuando hay una plaga. Entonces, está claro, la autoridad dice que no usen en demasía los insecticidas porque terminas contaminando lo demás y podrías provocar otras enfermedades. Es verdad. Sin embargo, la pregunta que usted me hace es si los insecticidas pueden terminar con esta plaga y la respuesta es verdad. Ahora, para todos los peruanos del norte no deben de usar insecticidas, tampoco es así. Sí se puede usar insecticidas de manera moderada dentro de los hogares. Si usted tiene un hijo, un menor que, por ejemplo, usted ve que está siendo invadido por estos grillos... Doctor, yo le digo algo. Si hubiese una plaga así en lima, yo me muero. Les tengo pánico. Y creo que hay muchas... ¿Ha visto las imágenes del norte de esta fiesta patronal? No sé si el director las puede cuadrar ahí. Que las personas están de espaldas y tienen toda la espalda llena de grillos. Creo que esto afecta también nuestra salud mental. Así es, está descrito, está descrito la entomofobia, es decir, personas que le tienen fobia a los insectos, a los alacranes, a las arañas, a los grillos. Yo entro en pánico con un grillos, le digo la verdad. Así es, por supuesto. Hay personas que tienen entomofobia severa, que cuando sienten esta invasión de grillos se desmayan, pierden el conocimiento. Entonces, usted me pregunta si en esos casos un padre de familia no tendría el derecho de cerrar su casa y usar insecticidas. Por supuesto, claro que sí. Muy bien. Seguimos resolviendo estos mitos o verdades. ¿Los grillos causan muertes de otros animales? ¿Mito o verdad, doctor Almería? Es un mito, pero, 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 ¿qué pasa? Que los grillos, hemos visto muchos de estos que emanan de cloacas, de zonas de desagüe. Y ya sabemos que en las zonas de desagüe hay una serie de virus, bacterias, parásitos y hongos. Y estos virus, perdón, estos grillos que vienen saltando desde esas cloacas, vienen embarrados de una serie de bacterias, virus y parásitos que hemos visto que algunas mascotas se los comen a los grillos. Entonces, se los comen a los grillos, también las gallinas los picotean a los grillos y se los comen. Entonces, ya no está comiendo solamente el grillos, sino lo que está embebido, virus, bacterias, parásitos que terminan provocando enfermedad a los animales. Doctor Almería, para cerrar este tema, le agradezco la visita al programa. Brevemente, una recomendación a la población frente a estas plagas, no solamente de grillos, sino de otros insectos también en diferentes partes de nuestro país. Evitar el contacto con estas plagas, cerrar bien todas las rendijas de la casa, sí pueden usar insecticidas, pero de manera moderada dentro de la casa. Y además, también proteger a los menores que a veces pueden tragarse uno de estos insectos y provocar algunos otros problemas de salud. Muy bien, le agradezco mucho, doctor Marco Almería, la visita aquí al sexto día con esta alerta sanitaria de plagas, de grillos y otros insectos en nuestro país.